Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy estamos conversando con el señor Romeo Moravito. Él es coordinador de ExpoCenter, empresa que organiza Construya Vivienda 2016. Que se va a efectuar del 8 al 16 de octubre en el CCCT. Y nos quedamos comentando el hecho de que una empresa como ExpoCenter tiene esta capacidad, aún en las circunstancias más difíciles, de persistir en ideas como esta. En específicamente el caso de Construya Vivienda 2016, donde como tú mencionaste, se va a ver otra Venezuela dinámica que continúa específicamente en el tema de construcción. ¿Qué tipo de expositores y empresas van a estar aquí presentes? Fíjate, aquí hay una amplia gama de expositores presentando diversos productos. Vas a tener desde empresas que tienen sistemas constructivos como tal, empresas que fabrican los tubos estructurales como para realizar las viviendas que se hacen con hierro, con material de hierro. Vas a tener una empresa que trabaja con ese tipo de estructura. Vas a tener empresas que presentan materiales prefabricados para la construcción. Cuando te hablo de prefabricados, te hablo de losas, te hablo de bloques, te hablo de una serie de productos que van para la industria de la construcción. Si bien es cierto que cuando a la gente le hablas de materiales, lo primero que te piensas es en cabilla y cemento, pues sabemos que cabilla y cemento no lo tenemos dentro, por la misma coyuntura que hay ahorita en el país, la cual no nos corresponde a nosotros evaluar o decir si vale o no vale. Realmente nosotros nos enfocamos en hacer un evento y buscar empresas que están trayendo productos. Estos son máximas que no la inventa nadie. Es crear la necesidad para que el cliente te compre el espacio y es crear lo que es importante o urgente para que la gente lo vea y sepa que lo vas a usar. En Venezuela, lamentablemente, no ocurre como en el resto de los países del mundo, que en épocas donde hay problemas, pues lo que te salva es la publicidad. Aquí realmente hay que hacerle entender a la gente que la publicidad es un medio efectivo en el cual si las ventas están muy bajas, pues realmente son las que puedes usar para levantar esas ventas. La gente muchas veces cuando yo voy a hablar con ellos para la venta, pues me dice, uy, vale, lo que pasa es que no vendemos nada. Precisamente para eso son las posiciones. Las posiciones son para que la gente venga, te vea, se le cree ese gusanito de que, mira, estoy viendo un producto que puedo utilizar para X o X. No, que la exposición permite además tener, digamos, conocimiento, información de la actualidad en una materia tan importante como es la construcción. Y también yo creo que las empresas que participan, la interacción de esas empresas y el networking que se genera en la exposición es interesante porque es una fuente también de negocios. Sí. O se crean negocios o surgen nuevos negocios. Y sobre todo para los emprendedores que escuchan y ven Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios que invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y ahí está toda la programación. Y los programas también que quieren volver a ver están en nuestra página de YouTube, Gerencia para Todos. Pero para estos emprendedores es de mucho interés este tipo de exposición y, bueno, los invitamos a que acudan a esta porque de ahí surgen las ideas también. Sí. De ese networking. Mira, otra cosa que es también de interés es los públicos que van. Es decir, aquí acuden o está dirigida esta exposición a únicamente personas que trabajan en el mundo de la construcción, todo público. Fíjate, cuando Construya nace, por ahí hasta el año 2002, era una exposición prácticamente dirigida a público especializado, lo que era ingeniero, arquitectos, maestros de obra, dibujantes, todo este tipo de público. Realmente desde que nos vinimos al Centro Ciudad Comercial Tamanaco tuvimos que ampliar las fechas porque esto era un evento que se hacía en cinco días nada más. Cuando vinimos a CCT por las mismas condiciones del Centro Comercial, pues tuvimos que ampliarnos a nueve por el tema de que tú no puedes estar metiendo camiones un fin de semana. Entonces, si estás pagando un costo en el Centro Comercial, pues realmente lo idóneo es hacerlo útil. ¿Y cómo es la única manera? Pues que la gente empiece a abrir. Y abrimos, por eso abrimos de un sábado al último domingo. En ese momento, pues realmente todo el público, ha venido mucho público en general, público y público especializado. Nosotros tenemos una empresa que es una revista, que es la revista Entre Rayas, dirigida por el señor Yepes, el cual él nos hace una especie de listado de la cantidad de arquitectos que pasan por la exposición. Es increíble y tú sigues viendo la cantidad de arquitectos que hay y vienen al evento. Y él los va registrando y te va diciendo, mira, vinieron tantos hoy, tantos aquí. Aparte de eso, viene mucha gente, muchos ingenieros. Vienen mucho, todavía poca gente que está trabajando con construcción, pues que o tienen aspiraciones a seguir. También hay algo importante, antiguamente teníamos una área inmobiliaria, hace muchos años que eso no la tenemos. Y lo único que estamos presentando en la área inmobiliaria son dos empresas que están presentando propiedades en Estados Unidos y una que está presentando propiedades en República Dominicana. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.